La cifra de rayos que cayeron sobre Pérez Celedón en tres meses y medio de este 2021 duplica la cifra en el mismo periodo de 2020. Durante este año ya hemos contabilizado cerca de mil rayos en el cantón de Pérez Celedón. Si comparamos con el año anterior, para estas fechas contabilizamos 500 rayos. El mes más activo que hemos tenido en este año ha sido el mes de marzo, con una caída de 600 rayos. Entre 20 y 50 rayos diarios cayeron en los últimos días en Pérez Celedón, distribuidos por todo el cantón. Para este mes ya contabilizamos 215 rayos. En los últimos días las descargas atmosféricas han estado en cantidades no muy altas, de entre 20 a 50 rayos, pero sí han estado muy distribuidas a lo largo de todo el cantón. El mes pasado la mayoría de rayos se distribuyeron en cuatro distritos del Valle del General. Para el mes de marzo, que fue el mes más activo de lo que llevamos del año, los distritos del General, Rivas, Cajón, San Pedro, más que todo en la parte montañosa, son las zonas que presentan o han presentado más actividad asociada a descargas atmosféricas. El fenómeno de la niña tendría injerencia importante en el aumento de la actividad de descargas eléctricas, según el experto. En resumen, este año va un poco por encima de los valores promedio, y si lo comparamos con el año anterior prácticamente está el doble de activo. Hay que tomar en cuenta que el año pasado, para estas fechas, estábamos saliendo un fenómeno del niño, mientras que ahora nos encontramos saliendo de un fenómeno de la niña, lo cual propicia que se generen más descargas atmosféricas. Nunca resguardarse bajo un árbol es una de las principales recomendaciones cuando hay tormenta eléctrica.